Esto tiene que ver con el financiamiento de la Operatoria de ANSES para completar todos los núcleos habitacionales que oportunamente fueron licitados con distintos tramos y ejecución. Nosotros allí hemos tenido una contribución como esto provincial, el equivalente a aproximadamente 140 millones de pesos, con el objeto de establecer los mecanismos para la terminación de las mismas y a su vez inversiones complementarias en infraestructura social básica. Con Puerto Bermejo hemos construido una agenda con toda la población para ir trabajando no solamente en el hombrado al acceso de Puerto Bermejo, sino también en la remodelación de la plaza, del templo perroquial, del mini final del nuevo Banco del Chaco, para mejorar sustancialmente la infraestructura correspondiente. Así que hemos trabajado en eso y esta inauguración de nuevas viviendas forma parte de este programa que tenemos de aquí a fin de año, de poder garantizar la terminación de las mismas para mejorar sustancialmente la calidad de vida de nuestro pueblo. Nosotros estamos trabajando ya prácticamente con cerca de 30.000 soluciones habitacionales y con nuevas licitaciones para llegar a una meta de 5.000 nuevas soluciones habitacionales en proceso de licitación, digamos licitadas y en ejecución para el primer trimestre del año próximo y a su vez con un esquema que nos permita avanzar a aproximadamente 10.000 soluciones habitacionales en el transcurso del año 2013 con diferentes mecanismos de financiamiento. La verdad que nosotros hace pocos días hemos cumplido 128 años de aniversario de nuestro pueblo y bueno, muy contento con esto, venir a inaugurar 10 viviendas, 10 lugares para familias de nuestra localidad es muy importante y como dijo el gobernador, nosotros hemos estado en Buenos Aires, hemos firmado un convenio con la doctora Alicia Kirchner de 30 unidades más para nuestra localidad, así que esperando y viendo cómo comenzar esas nuevas 30 que sería una nueva meta para el gobierno, para nuestro gobierno. 10 más porque entregamos hace un tiempo ya otras 10 viviendas que hace un total de 20 de esta operatoria acá en Puerto Bermejo, realmente muy contentos porque además pudimos anunciar que justamente hoy se empiezan a publicar las licitaciones de casi 3.000 viviendas en toda la provincia del Chaco con la operatoria Techo Digno que son casas semejantes a esta, dos dormitorios, living, cocina, comedor y galería con terrenos, de las cuales les tocan otras 20 a esta localidad de Puerto Bermejo. Así que realmente contentos porque hemos cumplido con el cupo policial en esta localidad y le estamos dando una característica urbana a la ciudad que está ayudando al desarrollo de Puerto Bermejo. Así que muy contentos por la entrega de viviendas aquí, es la segunda que hacemos en la semana o la tercera si dividimos en dos la desempeña porque entregamos 4 por cooperativas, 18 aborígenes realizadas por empresas, hoy estas 20, en el curso de la semana hemos entregado aproximadamente 40 viviendas en total en la provincia. Así que realmente muy contentos. Es cumplir un sueño, en realidad es como llenar una parte de una vida que está para planear tu vida vos necesitás y así tu casa propia. De ahí en más vos podés empezar a proyectar o a planear distinto, digamos. Es algo muy importante para cualquier persona, digamos, en el tema de la realización personal. Tener la casa propia significa muchísimo. Felice, contento, agradecido al gobierno local, al provincial, muy contento, a los familiares que vinieron. Muchas gracias. Un sueño cumplido. Le doy en primer lugar gracias a Dios, gracias a todas las autoridades que nos han brindado la oportunidad de tener una casa propia y ojalá que se le cumpla a todo el argentino el sueño de tener una casa propia. Y primeramente una bendición tener la casa propia. Esperamos mucho tiempo. Gracias a Dios los dos somos profesionales y pasamos a plantas en la gestión del gobernador en salud y pudimos pedir el paso acá, o sea que volver a, somos gente acá de Puerto Bermejo, así que volver acá a Bermejo como profesionales y que el señor gobernador y el señor intendente nos puedan dar la posibilidad de tener una casa propia, así que estamos más por nuestros hijos que están creciendo acá con la familia, eso es muy importante. Gracias.